¡Suscríbete al canal! Este tipo de videos con dos objetivos, yo lo veo de esta manera, porque los hombres lo dicen. A veces es como para obtener una dosis extra de erotismo y poder llegar como con más fuerza con la pareja. Y otra, definitivamente sí es como imitar esto. Yo lo que puedo decirte es, si tú no estás de acuerdo, si no te gustas, si te sientes incómoda, si no es algo atractivo para ti, no te erotiza, no accedas. No te anules para que tu pareja esté bien, porque entonces su felicidad va a ser tu infelicidad. Y así se pierde el objetivo de estar en esa relación erótica. Creo que él puede ir y documentarse y ver, instruirse y mil cosas, pero cuando llegue contigo, si tú quieres toda la atención al 100%, solo para ti, es muy válido. Y acuérdense que ellos les pagan por poner esas caras. Esas caras, esos sonidos, eso todo. Algunos llegan al hospital y piensan que la enfermera de repente se va también a quitar... No, 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 eso pasa como en la película. Bueno, uno de mis amigos me platicó que se siente muy atraído por su prima, prima hermana, ¿eh? Prima hermana. Él está seguro que ella siente lo mismo, pero cree que es un poco retorcido, no se anima a dar ese... Oye, esta pregunta está muy complicada. A la prima se dice... Hay un dicho, ¿no? Sí, hay un dicho. Por allí, pero entonces, digo, creo que aquí tiene que ver con muchas situaciones culturales, muchas situaciones sociales, incluso religiosas, de educación familiar. A mí no me gusta nunca utilizar la palabra retorcido, enfermo, desviado, perverso, porque creo que nadie nos merecemos como una etiqueta de esta manera. Hay que ver qué es lo que realmente se siente por esa persona, ir a un proceso de terapia en donde nos ayuden a entender qué es lo que sucede, por qué me siento así y por qué de esta manera. Definitivamente, si ustedes me preguntan, ¿has conocido a parejas de primos que se unen, que tienen hijos? Sí, sí los conozco, sí tienen hijos, los hijos no han salido con ninguna malformación. Pero la probabilidad es alta. No, altísima, arriba del 80%, por supuesto. Genéticamente, hay que tener como cuidado en eso y cuidar las decisiones que tenemos. Es incesto, o sea, si es incesto. Sí, definitivamente sería un incesto, una relación erótico-afectiva con una persona con quien tenemos un lazo familiar o sanguíneo. Así que aquí la decisión la tomas tú, pero hay que hacerlo en terapia. Una conocida me dijo que se excita mucho viendo videos eróticos de mujeres, aunque ella nunca se ha sentido atraída hacia otra mujer. ¿Es normal, Juan? Es una forma de excitarse, nada más. No le pongamos como un título de ser lesbiana, homosexual. No, simplemente es como, bueno, algo sucede que cuando veo a una mujer con cierta ropa, en cierta actitud, con ciertos movimientos, pues llega como a excitarme. Esto no define definitivamente mi orientación erótico-afectiva, antes llamada preferencia sexual, que ya no se le llama preferencia porque no es algo que se prefiere, ni se decide, ni se aprieta un botón y empiezas a sentir. Es algo que la gente siente desde el nacimiento, pero se hace como consciente a los tres años. ¿Cómo se dice ahora? ¿Cómo es la forma correcta? Orientación erótico-afectiva. Así es. Juan, muchísimas gracias. Al contrario. Pero no nos queremos ir sin tu reflexión, por favor. Pongan mucha atención a esto. Es un consejo. Es mejor retirarse y dejar un bonito recuerdo que insistir y convertirse en una verdadera molestia. No se pierde lo que no tuviste, no se mantiene lo que no es tuyo y no puedes aferrarte a algo que no se quiere quedar. Si eres valiente para decir un adiós, la vida te va a recompensar con un nuevo hola. Así que, que venga el verdadero amor. Ni modo. Si no te has suscrito al canal de YouTube de Venga la Alegría, te estás perdiendo. Así es, es momento de suscribirse. El canal de Venga la Alegría te va a presentar cosas que no se ven en este programa y que solo ahí las podrás encontrar. Solo para ti, hazlo ya.